¿a qué es igual esta expresión? a ver como no hay ningún paréntesis vamos bajando a ver primero baja el menos ahora 3 a la menos 1 ¿a qué es igual? usamos la propiedad cuando tenemos un número elevado a un exponente negativo de esta forma esto es igual a 1 siempre aquí arriba y abajo esto mismo pero sin el menos o sea sería a elevado a la n así esta es la propiedad que vamos a utilizar así que acá 3 a la menos 1 como dice acá 1 sobre y abajo colocamos esto mismo pero sin el menos del exponente o sea 3 a la 1 nada más pero cuando el exponente está formado solamente por el 1 el 1 ya no es necesario colocarlo se sobre entiende que está ahí respuesta menos un tercio